hola a todas bueno en el vídeo de hoy os traigo este maquillaje colorido ya que estamos en primavera bueno la primavera será en el corte inglés porque aquí en madrid aún ha llegado pero bueno aquí os lo dejo a continuación uso esta paleta de sombra me la regaló mi amiga es de gilgo y nada empieza aplicándome el color que veis en la pantalla es un marrón tirando a laranja y lo aplico en la cuenca del ojo y lo difuminó hacia arriba ahora con una sombra marrón tirando a morado vuelvo a marcar la cuenca y con un tono naranja lo aplico por toda la cuenca que antes hemos maquillado y lo difumino hacia arriba ahora con una sombra amarilla o dorada como vosotras queráis lo aplicamos en el lagrimal hacia afuera y con una sombra naranja lo aplicamos en el centro del parpa y ahora con un tono rosa lo aplicamos en la esquinita del lado y difuminamos todos los colores chicas lo siento aquí se me paró el vídeo pero nada apliqué con una sombra azul debajo de las pestañas inferiores y me hice el delineador y a continuación use esta máscara de pestañas y a continuación use la máscara de pestañas que estáis para iluminar use esta paleta de prima y para el maquillaje estoy usando este de marcadona para contornear uso unos polvos más oscuros que el maquillaje y el iluminador que estoy usando es este w7 y para potenciar el iluminador uso este iluminador de reblanc es en polvo y la verdad que combinado con el w7 queda precioso el labial que estoy usando es este w7 y su número es el 29 y como ya sabéis me lo aplico en el hueso en el hueso del pómulo debajo de la ceja por la nariz barbilla y labios y así es como queda ahora vais a ver un poquito de postureo pero eso ya se aparte y nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este maquillaje si queréis más tutoriales de maquillaje dejármelo en un comentario si eres nueva te invito a que te suscribas darle a like y darle a la campanita porque youtube está fallando y no avisa de cuando subo vídeo y si queréis que os salude en el próximo vídeo dejármelo debajo de mi comentario nos vemos en el próximo vídeo más